bueno gamers en este vídeo les voy a enseñar cómo prepararse para lo que es el musa y la maewa la preparación es muy simple es tener pociones verdes grandes cantidades de ellas las pociones verdes se preguntarán qué son son pocioncitas que de cuatro niveles ya los muestro por acá por acá en almacén tengo estas del nivel más bajo cura 25 de lo que es la mana voluntad o divinidad cualquiera de los tipos de barra como ustedes saben en lo que son las pociones de mana no les sirven al ninja a la konoichi al maewa al warrior creo que tampoco al gigante al musa todos esos pero el musa y la maewa que es el blade de riaplum gastan muchísima de esa barra entonces van a necesitar muchísimas de estas pociones como dije hay cuatro niveles esta cura 175 estos 250 y estos 325 la van usando dependiendo de la barra que tengan obviamente no van a ser una de 325 cuando apenas tienen 100 de barra no no sirve como sabemos cuánta barrita de esa tenemos acá abajo dice ejemplo en mi caso tengo 255 y ahí la llevo con una de 175 creo que me la jugaría el call down no es mucho entonces voy lanzándome espanyándola y la haría bien ok la maewa lo más seguro que no lo he jugado mucho va a necesitar muchas pociones en pvp pero no tantas en pve mientras tanto el blader les aseguro que eso sí tengo bastante experiencia va a necesitar muchísimas tanto en pv como en pvp así que hay que hacer la mayor cantidad posible un consejo que les doy una recomendación traten de hacerlo con un personaje que tiene la alquimia alta en su momento lo hace con uno que tiene la alquimia baja para que ustedes vean cuánto es lo mínimo que va a salir simple si tuviera un personaje con alquimia bastante alta van a salir mucho mejores pociones más salir más críticos y nada más cantidad también ok entonces comencemos es simple presionamos la l nos venimos aquí alquimia simple y vamos a necesitar en este caso yo uso silver azalea presupones a otros productos porque uso silver azalea muy simple porque se saca de nuevo se saca muy rápido y es muy fácil ustedes que me han seguido saben que se saca de acá de las ruinas del rancho de lynch que está a la izquierda de heidel entonces conecta ese nodo lo conectan acá lo conectan acá y ahí saca ok entonces la silver azalea nos viene perfecto vamos a meter de eso vamos a meter un poco de agua esta agua la compran en donde venden materiales de cocina súper fácil ok entonces empecemos ok esto le voy a meter cámara rápida para que ustedes vean un poquito pero primero quiero enseñarles las que salen porque salen de las pequeñas pero también puede salir un crítico de las que siguen las que son un poquito más grandes vamos a ver ok vamos a ver tírala tírala ahí está ok nos salen de estas otras obviamente si tuviéramos la alquimia más avanzada nos salen aún más grandes y en más cantidad entonces es lo que necesitamos de momento pongo la cámara rápida para que se haga unas cuantos y les sigo enseñando el método no 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 Ok, ya vamos por unos 232 Como pueden ver el procesamiento es bastante lento Es una alquimia lentísima Pues nada, es bastante tedioso Si ustedes tienen buen peso Pueden meterse unas cuantas Silver sale a unas cuantas aguas Y lo dejan en un buen rato AFK Traten de ponerse también un trajecito de alquimia De los de Mazdas, de los de Silver Así van ganando experiencia de alquimia En cuanto lo van haciendo Ok, entonces ya tenemos casi 300 Quiero llegar a las 300 Otra cosa que se me olvidó decirles es que si ustedes tienen la alquimia alta Evitan eso y que les salga aquí Que el procesamiento no está funcionando como es debido O cosillas así ¿Ves? No está yendo como es planeado Ok Eso se lo evitan Teniendo la alquimia un poco alta Entonces le hacen el power level Como saben El video de hacer el power level de la alquimia Se lo hago acá en la descripción Para los que no lo han visto Y se ayudan muchísimo con eso Les aseguro que van a necesitar Muchas posiciones de estas Para el musa y para la maegua Así que traten de hacerlas de una vez Antes de que salgan Porque si no les va a agarrar tarde Cuando salgan Van a gastar un montón de tiempo haciendo esto Ok, ya tenemos 300 Aquí es donde se pone interesante el asunto Vamos a tener que convertir estas pequeñas En estas otras Y luego transformarlas en más grandes Ok, ¿Cómo hacemos eso? Lo mismo Metemos para acá Alquimia Y podemos hacer esto Metemos aquí la poción Y listo Ok Vamos a ver que va saliendo Ok, ok Ahí va saliendo Ok Va saliendo de una en una Se gastan 10 para hacer una Ok Vamos a ver aquí 307 Ah no, se gastan menos Ok Va saliendo una ahí Se gastan 4 Al parecer No, se gastan 3 3 sale una Ok Perfecto Ya estoy olvidando los números y todo Pero bueno Con 3 sale una Esto es un proceso súper lento Entonces lo vamos a acelerar Con un truquito muy simple Algo que casi la gente no lee Si leyera Entonces lo sabrían Es muy simple Venimos aquí Donde El que vende los materiales de cocina Vamos a comprar sal Vamos a comprarnos unos 500 de sal Listo Tenemos sal Recuerden que aquí También se compra el agua Esa que vamos a necesitar Para la cifra de sal Entonces es muy fácil Ok Entonces tenemos sal En este momento Vamos a salir ¿Sabes? A la zona acá Listo Vamos por acá Vamos L Ahora lo que vamos a hacer Es exactamente lo mismo Metemos estas pociones Pero ahora le metemos sal Ok Entonces ya no se van a hacer De 3 en 3 Si no se van a hacer De 30 en 30 30 nos dan 10 instantáneo Vean Pon atención para que vean La diferencia ¿Ves? Nos dan 10 de acá Se gastan 30 de acá Entonces esto nos acelera El proceso muchísimo El problema es que esto no funciona Cuando se está haciendo la básica La que se hace con la cifra La salida y el agua No funciona No le puedes introducir sal Para que se haga más rápido Es un problema Bueno Normal Del juego Algo que no está permitido Pues nada Nada que hacer Pero todas las que siguen Las evoluciones de las pociones Se pueden hacer con sal Entonces nos viene perfecto Ok Entonces esto Nos genera Muchas pociones Muy rápidamente Especialmente cuando Necesitemos más Recuerden que esta barra Se va subiendo A como ustedes van comiendo Permanezcan comiendo Todo el tiempo Porque se les sube Tanto la barra Como el mana Todas esas cosillas Entonces hay que tenerlo En cuenta Ok La barra de vida La barra de mana Se aumenta cada vez Que se les aumenta la salud Hay que tener mucha barra De esta En el blader Se ocupa muchísimo En la magua Se ocupa muchísimo Demasiado Entonces todo eso Es lo que les da movilidad A estos personajes Y con estas pociones verdes Nos las vamos a jugar Para tener siempre La barra al máximo Y poder hacer Tanto dash Como queramos Hasta que la stamina Se nos acabe Ok Entonces ya van a terminar Las pociones Como pueden ver El proceso de esto Es mucho más rápido Que no el primero El primero es súper lento Es donde nos vamos A demorar más Pero este si es Bastante rapidito Ok Listo Se acabó Ahora Vamos a agarrar Lo mismo L Metemos otra vez Ahora vamos a meter Estas Que son digamos Que las normales Las vamos a meter Vamos a meter sal Y las vamos a convertir En las medianas Ok Ok Listo Sale Sale No sale Me está escrito La alquimia tan baja Que casi no sale Se hace muy lento Pero bueno Ahí van saliendo Estas son las otras Van bastante bien Por cierto Hacer esto Para vender No sirve No importa Que nivel de alquimia Tengas No sirve No es rentable Da pérdida Más que ganancia Ok Obviamente Son pasables Así que si un amigo El tuyo Está ahí Con falta de pociones En algún momento En la guerra Le puedes pasar unas cuantas Y le ayudas un poquito Entonces Es bueno Esta parte también Vamos a ver Ok No me van a salir 60 Lamentablemente Creo que no me van a salir 60 No me van a salir 40 No importa Ok Ya tenemos las medianas Ahora vamos a hacer lo mismo Alquimia Metemos las medianas Metemos No Si me va a salir No Metemos sal Ok Listo Ah bueno Este comerciante ¿Qué? Viene a comprarme pociones ¿O qué onda? Ahí Ok Te vendo Te vendo Te vendería Pero no sale rentable Ok Entonces con eso Pues es 30 Que hicimos Bueno 40 De las 30 Saquemos De estas pociones De las grandes Ya con esto Tenemos al límite Ya no se puede sacar más De ahí para arriba Ya no existe ninguna otra cosa Ustedes meten acá Meten Intentan meter estas pociones Como pueden ver Esta en Cristo Ya no se puede Evolucionar más La poción Pero con eso Queda más que suficiente Es una poción Que cura muchísimo Curra 325 Excelente Y ya muchachos Con esto Se pueden ayudar Para tener El blader Grindeando al máximo Que sería el musa Y la maewa En pvp Al máximo También Haciendo tanto Ash como le sea posible Y tirando tantas habilidades Como alcance Ok muchachos Espero que Este video me lo compartan Con sus amigos Sus aliados Sus compañeros de guild Y todos los demás Gracias por ver este video Nos vemos en el siguiente Bye bye ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!